En el WhatsApp ella se prende, en el WhatsApp ella se enciende, en el WhatsApp ella me dice, en el WhatsApp ella se prende Baby dame una llamada, baby dame una llamada No importa donde te encuentre mi amor, solo mandame un WhatsApp Solo mandame un WhatsApp, solo mandame un texto Escríbeme como estás, que te diré yo como estoy Hola baby anoche te soñé, en la vitrina también te estuve En la cajama yo me te entregué, pero antes de hecho chateábamos por el WhatsApp Baby tú me sigues WhatsApp, mientras me mandabas la foto de él es nacha La nena se pone wear up, me calienta, le pongo la aguja del clap Tú me enamoras, no voy defraudarte, solo quiero amarte, rodearte de flores claves Pero compadre dejarte, dejarte que el león quiere retratarte, dejarte el punto aparte Tú y yo, WhatsApp mamá, vamos a amar, quiero dejarte pa' que Mira mami, vamos a la mima también cariñate No me digas baby que yo le dije que mate, en esos tiempos y ahora le gusta mi bate Vámonos pa' primera, baby, coge las dos Como siempre a las dos, como un lobo, pero el halcón Anda con todo, anda como el lobo Anda así como yo te lo dije, brother, como Wasimodo Ganando el dinero, haciendo dos dólares, triples me ven Me dicen que hay, que ahí va como el tren Las nenas me gozan y dicen que ahí va Quiere papá, porque ella tiene mamá Quiere, quiere papá, porque ella tiene mamá Quiere, quiere, quiere papá Porque ella tiene mamá Porque ella tiene mamá Ahora quiere papá Sane papá Baby, dame una llamada Baby, dame una llamada No importa donde te encuentres, mi amor Solo mándame un WhatsApp Solo mándame un WhatsApp Solo mándame un texto Escríbeme cómo estás Escríbeme cómo estás Que te diré yo cómo estoy Las redes sociales nos tienen así como sin Iguales, seguimos iguales Tú con él y yo con ella Es una mohorra que está bien bella Me encanta cuando se la pongo el WhatsApp Me mira mi foto, dice que mira Sigo metiendo y recatatá Sigo insistiendo pa' que caiga ya Take it easy, baby I know that you want me and kiss me, baby Please don't leave me, baby So tell a tu mami que nos vamos por un rato Baby, nos vamos de inmediato Así como pato Te mido el zapato Oh, 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 baby Hey Tú sabes que en el WhatsApp me encuentras a toda hora Uh, la cuenta récord Sanify la productora Chay, chay 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 Gracias.